El Servicio de Administración Tributaria nunca pidió la constancia de situación fiscal, así lo aseguró su directora Raquel Buenrostro. Durante la conferencia matutina de este viernes, la titular del SAT afirmó que los requerimientos para timbrar recibos de nómina para su verificación solo son el Registro Federal de Contribuyentes, Nombre o Razón Social, al igual que el Código Postal. Lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, no es un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente cada que se emite una factura lo único que se verificaba por sistema era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC… la siguiente, por favor, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el Código Postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o Código Fiscal iba a entrar, dimos un periodo de transición, iba a entrar a partir del 1 de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el Código Fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen… perdón, el Código Postal. Como no conocen el Código Postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT. Y en el SAT el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal.